Bueno y en Costa Rica el Ministerio de Hacienda recientemente presentó al Congreso un presupuesto con un aumento de 3.2% con lo que estima evitar que el año que viene caigan de nuevo con el déficit fiscal. El gobierno de Costa Rica presentó un proyecto de presupuesto que supera los 16 mil millones de dólares y que sería financiado con deuda. Para el Ministro de Hacienda de Costa Rica el presupuesto está ajustado al máximo para poder cumplir con las obligaciones. Lo que son los, el gasto institucional de los ministerios, en este caso va a haber una reducción del 1.4%. O sea, el presupuesto no solamente se detuvo sino se redujo. Y también el gasto que tiene que ver con las transferencias a entidades adscritas a ministerios. Esto también se va a reducir. El proyecto contempla el pago de la deuda pública que cubre 32% del presupuesto total de la Nación. Estoy plenamente consciente de la situación fiscal de nuestro país, que eso hace más difícil y complejo no solo la confección del presupuesto por parte del Ejecutivo, sino también su proceso de aprobación acá en la Asamblea Legislativa. Esperamos que este presupuesto cuente con toda y la debida responsabilidad en su elaboración y formulación, ya que ante la crisis fiscal y de liquidez que estamos viviendo como país, es necesario que todos y cada uno de los miembros de gobierno hagan un presupuesto responsable y de acuerdo a la realidad nacional. El gobierno de Costa Rica insiste ante los diputados que aprueben una serie de leyes para aumentar los ingresos y evitar el déficit fiscal, como la conversión del impuesto de vendas actualmente en 13%, en un impuesto al valor agregado de 15%, y el establecimiento de la renta global en el impuesto sobre la renta. Mientras que los diputados, defendiendo el bolsillo de los costarricenses, le piden al gobierno que se ajuste el cinturón y controle el gasto público. La Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene hasta el 30 de octubre para modificar o aprobar el nuevo presupuesto.